Así es, en efecto, muchas gracias. Estamos desde las instalaciones de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aquí en San Isidro del General, donde durante dos días se realizó un taller bastante particular y les hablamos desde la elaboración y uso de bioinsumos con platas repelentes. Durante ambos días recibieron explicaciones teóricas y también la práctica de cómo elaborar esto. Se hizo en conjunto entre el MAC y también el Instituto Nacional de Aprendizaje en este taller teórico práctico. Nosotros conversamos propiamente con los funcionarios de ambas instituciones de qué se trató este taller y qué fue lo que aprendieron. Aquí los escuchamos. Este taller se hizo en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Consiste en la elaboración de bioinsumos con platas repelentes. El objetivo es que los productores conozcan prácticas de producción sostenible, de bajo costo y también que sean menos tóxicas, que busquen la salud de las personas productoras y que se desarrollen con productos que nosotros tenemos en la misma finca. Plantas aromáticas, medicinales, reina de la noche, madero negro, gavilana, que se logre extraer los ingredientes de estas plantas y que luego se puedan aplicar en los cultivos para controlar plagas y enfermedades. ¿Cada cuánto hacen ese tipo de talleres? Bueno, generalmente nuestra agencia pasa realizando talleres casi que una vez al mes, pero de diferentes temáticas. Esta es la primera del año que se invita al público en general, sin embargo hemos realizado varios talleres en diferentes grupos. Donde les estamos enseñando técnicas para elaborar ciertos insumos, especialmente hoy estamos trabajando elaborando plaguicidas y repelentes botánicos. Lo que buscamos es que ellos aprendan técnicas para producir ciertos insumos que les permitan manejar plagas en los cultivos de forma sostenible, tratando de bajar carga química y disminuyendo costos de producción. Siempre tratando de generar productos de calidad, inocuos, y con las recomendaciones técnicas para que no sean de riesgo para ellos y les permitan tener un manejo efectivo de las plagas. Siempre dentro de un manejo integrado, no solamente recomendando esto, también sabiendo que hay otra serie de insumos y técnicas que son complementares. Esto es solamente una parte de muchos de los conocimientos y técnicas que ellos tienen que tener para una producción sostenible y más eficiente. ¿A qué tipo de producto le podemos aplicar? Aquí estamos utilizando plantas repelentes, con propiedades repelentes o insecticidas, donde vamos a combinar una serie de plantas que se conoce, que tienen efectos sobre las plagas, para disuadir o evitar que ellas afecten los cultivos. Y básicamente lo que hacemos es mezclar muchas plantas con muchos componentes para mejorar el espectro de efecto. Y esto se puede utilizar de forma amplia en muchos de los cultivos. ¿En los tomates? Sí, se puede utilizar en hortalizas, en frutales, en café. Eso sí, tienen que utilizarse con ciertas recomendaciones diferentes para cada cultivo, en base al ciclo de desarrollo del cultivo y las características propias que tiene cada producción. Fueron 13 productores de diferentes localidades que asistieron a este taller. Bueno, ahorita estamos atendiendo a 13 productores, ¿verdad? Vienen del distrito de Rivas, San Pedro, de San Isidro y algunos de la zona de Barú. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque en Pérez de León tenemos productores prácticamente en todos los dos distritos. Es correcto. Y identificados, ¿verdad? En distintas actividades agropecuarias, ¿verdad? Y como parte ahorita de la actividad es incentivar a lo que es la producción más sostenible a través de la elaboración de estos bioinsumos, que lo que vienen es a tratar de reducir esa carga química en la producción agrícola y es generar un mayor ingreso económico y es incentivar lo que es la producción familiar. Bueno, y los productores que se dedican a diversas actividades también nos dieron su impresión sobre lo aprendido y cómo lo esperan poner en práctica en sus diferentes fincas. Me parece muy productivo, más como yo como pequeño agricultor que produzco palmito de pejiballe y hace poquito me incorporé, me inscribí en el programa Bandera Azul Ecológica. Entonces estos talleres son sumamente importantes. Igual aprovecho la oportunidad para invitar a todos los agricultores que no están inscritos en el programa Bandera Azul Ecológica a que se inscriban en ese programa para así tener una producción más limpia y más en armonía con el medio ambiente. Bueno, ¿y lo aprendido acá en el taller de la elaboración de este tipo de productos? Muy bueno porque podemos elaborar bioinsumos como insecticidas, fungicidas, entre otros a partir de productos de la misma finca, de plantas básicamente. Entonces son productos más limpios y que salen hasta más baratos que los productos. Muy interesante porque ese es el camino que los agricultores tenemos que llevar aprender a controlar nuestras plagas con cosas naturales tanto para que no nos afecte la salud de nosotros como para que no afecte la salud de los demás. Aquí hemos aprendido, a pesar de que son dos días solamente, pero ya hemos aprendido bastante cómo funciona, cómo se hace la receta, en qué se puede aplicar. Incluso hay enfermedades como la cochinilla que es difícil de combatir, el picudo es difícil de combatir, sobre todo en plátano. Y aquí estamos haciendo unas recetas que serían para aplicar en esos cultivos, en esas plagas. Muy interesante. Muy bueno, el taller muy importante porque estamos con la iniciativa de aprender mucho lo que es la agricultura orgánica. Entonces se nos presentó esta oportunidad para hacer los bioinsumos naturales para las plantas. Como en el caso mío me interesa mucho para aplicar en los cultivos que yo tengo, como es la mora, el aguacate y el café. Entonces, para cambiar un poco de los bioquímicos, los bioquímicos a lo que son plantas naturales, para el control de lo que son los, el tric, lo que es los, ¿cómo se llaman estos? Los ácaros, la mosca blanca y todos esos cultivos. Un mosquito que afecta mucho en la fruta de la mora, que ella, él lo pica la fruta y ya cuando la mora produce, entonces ya está madura, lo que hace es que sale la larva. Entonces nos está perjudicando en eso. Entonces queremos implementar ese tipo de insumos naturales para el control de dichas plantas. Así que constantemente acá en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se llevan a cabo este tipo de talleres prácticos y también con el objetivo de aprender y enseñar diferentes técnicas por medio de la página en Facebook de Dirección Regional de Desarrollo del MAC. Usted puede encontrar estas actividades y por supuesto participar de alguna de ellas si usted así lo desea. En cámaras Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informo.